Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia Aquí brindamos información sobre todos los subsidios y ayudas Así que no te despegues y recuerda compartir y suscribirte y estamos en todas las redes sociales Así que si tienes una persona que conoces, que necesita de alguna ayuda No sabes cómo brindarle esta información, pues dile que se suscriba a Yo Emprendo Ayudas Colombia Bueno hoy vamos a dar una información que muchos están esperando Aquellos que han sido beneficiarios de evolución del IVA Aquellos que en este momento no reciben ninguna ayuda porque adivinen qué Van a pagar acumulados Y esos acumulados lo acaba de decir la doctora Silo Ruzinque A continuación ustedes lo van a escuchar Si hacemos sumas, amigos, están debiendo varios mesesitos Hagamos la suma enero y febrero 80 mil Marzo, abril 80 mil Mayo, junio 80 mil Y julio y agosto, otros 80 mil Son cuatro, sí, cuatro pagos Que serían un total de ocho por cuatro Treinta y dos Un total de 320 mil Así que escuchemos la información y estemos Amigos, suscríbete para que en el momento Que se brinde la información de pagos Pues no te vas a perder este acumulado, amigos Que sería como una prima recogida de estos meses Así que atentos por favor a la información Que a continuación va a decir la doctora Silo Ruzinque Compensación de IVA Que es la implementación de esta transferencia monetaria No condicionada para disminuir pobreza monetaria En población también a nivel nacional La apropiación vigente es de un billón Aproximadamente un billón de pesos Un billón de 21 mil millones de pesos Con un compromiso al presente de 3 mil millones de pesos Y obligado 2 mil 138 millones de pesos Y pagado 2 mil 116 millones de pesos ¿Qué ha pasado con este programa? Nosotros pasamos por dos mesas de la equidad Que fueron realizadas Una en el mes de febrero Otra en el mes de mayo Para hacer una refocalización De acuerdo a la priorización del gobierno nacional Y estábamos mirando Cómo íbamos a incluir este programa Dentro de la apuesta de renta ciudadana En este momento Tenemos el acumulado por pagar Que vamos a garantizar en el mes de agosto Y en ese mes de agosto Que es una pregunta que hemos resuelto A los beneficiarios Pagamos ese acumulado De los pagos del año Digamos que no se habían garantizado Esperando pues lo que resultara Esta mesa de la equidad Es decir Son pagos bimestrales De dos meses Que completamos todos en el mes de agosto Y ahí vamos a quedar Digamos al día En la ejecución de este programa Que solo es como Más de un billón de pesos